¡Música! Nosotras somos las hijas de violencia. Nos alojamos en su útero el día que un macho se negó a usar condón y se vino sin preguntar. Nos aferramos cuando vimos que su útero le pertenecía al Estado y abortarnos la convertiría en criminal. Y abortarnos la convertiría en criminal. Nosotras somos las hijas de violencia. Cargamos años de transitar un espacio público hostil que no da cabida a nuestro cuerpo como uno transitante, sino para el goce y el disfrute externo. Nosotras somos las prietas, las chaparras, las pobres, las putas, las que tienen que sonreír pero no tanto, las que me instruan sin que nadie se entere. Las que manchan, las que gritan, las que rabian, las histéricas, las locas, las peludas que quieren retomar el control de su cuerpo, las exageradas que quieren caminar sin que las molesten, las histéricas que se inventan la relación entre acoso callejero y feminicidio, las abortistas, las lesbianas, las que son solas, las violentas que te van a disparar. La próxima vez que nos toquen. ¿Qué hace una hija de violencia cuando va por la calle y un desconocido le dice cosas como adiós guapa o buenas tardes señorita. No importa cómo nos lo digan, no les pinches preguntamos y no nos interesa, queremos caminar sin que nos jodan. Una hija de violencia mira al acosador directamente a los ojos, saca su pistola y le dispara. Porque dejar de callarse para confrontar es una revolución ya en sí misma y si no cambia el mundo, con certeza decimos que ha cambiado el nuestro. ¿Qué es lo que tú hiciste hacia mí? Se llama coco. Si tú me haces esto de esta forma yo respondo. Debes de saber, no eres el uno ni el diez. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro no dudo ni en un momento que tus manos en mis nalgas ya estarían adentro. No me laves, me incomodas como todo el resto. No te importa como vista o que traiga puesto. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista. Siempre me encuentro con esto todos los días. Las mismas miradas y palabras de agresión. Qué rica, sabrosa, mamacita y qué culito. Y solo estoy ignorando la denigración. Si yo te callo, tú te callas. Nos callamos. Un pedazo de carne, lo bajamos. O sea que no es normal que me traje a tocar. Que me haces como si me fueras a violar. Imagino alguien que pueda ir a caminar sin cuidarme, sin tener mi cuerpo que ocultar. Yo no soy pendejo la que tanto te provoca. Eres tú quien nos respeta y me vuelves loca. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista. Ante la violencia machista, autodefensa feminista. Muchas gracias.